hola bienvenidos un día más una semana más a vuestro canal de pesca y lo que no es pesca bueno hoy venimos a buscar truchas como es habitual de esta temporada estos últimos vídeos y bueno venimos con nuestro kit de cucharillas este que no está dando tan buen resultado consigo cucharillas de diferentes colores que son la popper número 3 de mapso hemos añadido la última adquisición que perdimos que tenemos un vídeo atrapando un lúcido con esta cobra de 20 gramos un poco justa para el equipo que vamos a usar hoy que es en este caso vamos a estrenar a los que nos siguen en instagram una caña de rockfishing la rock thompson solid core light rockfishing una longitud de 233 y una acción de 5 15 gramos a esta caña vamos a poner el okuma ceimar que bueno ya os pongo de arriba en los enlaces de los vídeos de este material porque como los que nos seguís en instagram ya sabéis la empresa que donde compramos esta caña pues no tenían en stock y desgraciadamente en vez de avisarnos no nos avisaron y pensamos que no había llegado y no había llegado porque no teníamos stock así que bueno si queréis ver qué tal actúa esta caña con estas cucharillas y con algún señuelo más acompañarnos que como siempre va a estar súper interesante bueno lo que os digo vamos a sacar la caña nos decidimos por por esta caña porque es diferente a todo lo que tenemos y porque no la recomendó ya haré de esta marca que conoce de pesca gran canaria que la conoce y sabe que va bien y bueno como veis es una caña de dos secciones pero diferente a lo que estamos habituados la sección comienza en el mango es una caña de casi 240 bueno y como veis es muy sencillo de montar pero bueno en este caso tendremos que centrar lo que es las anillas con con el carrete en vez de con las otras las otras anillas se apeta de arriba abajo y queda muy fijo y bueno tenemos un equipo muy liviano lo que nos hemos dado cuenta con lo que me he dado cuenta de comprarla es que mirar los guías y los guías el guía hilo las anillas como van de mayor a menor y aquí en la puntera se van haciendo muy muy pequeños los las anillas a ver qué tal funciona mirar cambia la altura a ver qué tal se comporta esta caña que bueno como os digo ya haré nos ha hablado muy bien de ella y queremos utilizarla ya habéis visto que hace frío así que bueno voy a poner el vallador y nos vemos en el agua parece a mí que se han dormido porque son más de las siete y media y aquí no aparece nadie voy a ponerle una voy a ponerle una una pita chiquitita de estas que me gustan estas grapitas para mí son las que mejor van ya hicimos un vídeo sobre las grapas bueno ocho vueltas ya sabéis cómo va este nudo el mi preferido también metemos por el bucle que queda ahí junto a la anilla y por arriba y sobrante vamos a comenzar por el clásico hopper 3 porque el agua está un poco tomada porque ayer llovió y hay luz mucha luz hay bastante sol mira una cosa que no que no me gusta de esta caña por ejemplo es que no tiene para agarrar aquí los señores mira apretar el freno bien y nos vamos nos vamos nos vamos de pesca como dice señor Balfisi bueno lo que os digo voy a utilizar una caña de Lake Rock Fishing que como sabéis es el equipo el único equipo que necesitaba que me faltaba entre comillas específico y bueno como sabéis vamos a empezar a buscar las truchas y vamos a empezar a pescar la orilla derecha vamos a ver si nos metemos por aquí no me gusta empezar pisando mucho el agua porque claro ya sabéis que cuanto menos se pise el agua menos espantamos en las truchas mirad la niebla no se aprecia la niebla del agua contraste porque claro hace mucho frío todavía de hecho está muy alto el pantano tendría que haber bajado un poquito y bueno vamos a ver de hecho que 60 hay que Tengo un pez Sí Tres lances y un blast Bueno Bueno, bueno, bueno Qué sorpresa Con el frío que hace Casi no viene ni cogido Mirad Bueno, sí, sí viene, sí Hostia Se lo ha clavado bien Ya habéis visto, MAPSO Popper número 3 Vamos a buscar truchas y aparecen los bases Ya hemos quitado el bolo Y acabamos de llegar Lo malo de Estar muy a la orilla también Es Cuidado con los lances atrás Bueno, lo que he notado en esta caña Para empezar Que es muy sensible al lante Como debe ser Pero lo que no me gusta Es que La parte trasera Es muy Muy larga No me gustan No me gustan las cañas Con la parte trasera tan larga Igual es manía Pero no me gusta Pues he una trucha cazando Vamos a pelar La orilla esta Vamos a pelar esta orilla Antes de ir para allá andando Y luego nos colocaremos aquí a la derecha Y lanzaremos hacia allí Por si acaso En el sitio donde vamos a estar Hubiese aquí alguna trucha Había saltado una Pero No sé si va a poder Lanzar desde aquí Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hay que saltar Un bass bueno Un bass bueno Un bass muy bueno Un bass muy bueno Sí señor Sí señor Sí señor Vamos 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 Qué bueno Bueno Ya habéis visto Tiene Toda la tripa llena de De huevas Así que vamos a Soltarla Vete a tu casita Muy bien Bueno Habéis visto He visto Un ataque a superficie Allí enfrente He lanzado Y bueno Parece ser Que lo que había saltado Era Esta mami Yo le calculo Que pesaría Quilo y medio Más o menos No tengo el peso Aquí Pero bueno Ya Por lo menos Nos hemos estrenado Con el bass Y no No tengo el peso Aquí Vamos a ir más Para adelante A ver si sacamos Algo más Ya hemos visto Que La cucharilla Es el señuelo Por excelencia Más versátil ¿Por qué? Yo Es mi teoría Vamos Aquí Probabilidades De coger Cuchas Es alta Pero No quiere decir Que No nos entre Ningún bass Como habéis visto Lo único que hemos sacado Hasta ahora Son dos basses Un pequeño macho Y una buena hembra Aquí como habéis visto No han puesto los huevos todavía Porque el agua Pues ya sabéis Que aquí Está más fría Y en otras zonas De España Que no me está gustando A mí De esta caña Es que cuando Doblas así Dobla de aquí Igual es porque Este carrete Es muy Muy pequeño Pero bueno Parece que casa bien Y está bien apretado Pero sí que noto Que cuando se dobla De aquí Cuando Trabaja la caña Aquí hace como Un pequeño hueco Que no Que no me gusta mucho Pero bueno Parece como Que si fuese a romper ¿Sabes? ¡Suscríbete! ¡Qué bueno! ¡Vas! Bueno, ya habéis visto. Blasón. ¡Joder! Ya habéis visto. Cucharilla. Un vasete. Llevamos tres. Parece que lo que más activo está hoy son los bases. Y bueno, ya habéis visto. He colocado la Blasón, que pesa bastante. Es el número 5. Con un anzuelo bastante prominente. Y aún así, saca especies. He puesto este anzuelo. Esta cucharilla, porque es un poco más lenta. Brilla, hace ruido, porque tiene la vibración. Y... El anzuelo es bastante grande. Lo que nos evita que... Pues eso. Atrapar peces más pequeños. Lógicamente. Pero bueno, ya habéis visto que... Un vas de un porte majo. Con aguas frías. Con aguas frías. Balances largos. Y a ver si sacamos alguno más. Parece que... Tres bases, cero truchas. Hoy... Las truchas ayer llovió. E igual... Es lo que les ha... Ha hecho que no... Que no estén activas hoy. Quién sabe. Por eso me gusta pescar con cucharilla. He estado probando con Yerbite. He estado probando con Yig. Hay una zona donde suelen meterse. Y de momento, lo que nos está dando capturas hoy, son, como siempre... Las cucharillas. No olvidéis de llevar siempre una cajita de cucharillas. Siempre. ¿Por qué? Porque os pueden quitar... Los bolos. Un día de no capturas. Con las cucharillas. Os puede dar una alegría. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. En la zona del río, por lo menos. Porque... Hay un momento de agujeros en la pared. Me entra agua en el vallador. Por la costura, tío. Sí, es justo la costura, tío. No sé si habrá despegado ahí o algo. O sea, lo tengo que coger y llenarlo por dentro, ¿no? Te cuerdas en la ducha. Sí. Y lo llenas. Al revés, he dado la vuelta. Sí. Por dentro es como metálico el tuyo. Así ves mejor las fugas. Pero por este lado no las verías prácticamente. No, yo sé que es en la rodilla. Sí fijo. Porque me mojo de aquí para abajo. Donde te marques le haces con un roto. Sí. Acía. Deja secado. A 19. Creo que hay algo aquí. Ahí tienes. Igual. Ahí viene. Es un VAS porque no pega cabezadas buenas. Hostia, es bueno, ¿eh? Se te ha soltado. Hostia, era bueno tú, ¿eh? Échale, ¿de qué color lleva la cucharilla? Plateada. Plateada, bueno. Échale otra vez, a ver. No, es que ya... De la vuelta. Era majo, ¿eh? Sí, era majo, sí. Era bastante majo, tú. He visto el salto ahí, a ver si se ha grabado en cámara lenta luego. Míralo. Está pinchado, muy pinchado. No jodas. No jodas. Cuando me salta así... Iba por ahí cagándose en Cristo, ¿no? Claro. Me jodió media boca. No. Putos bases. Están todos locos, ¿eh? ¿Otra vez? Otra. No jodas. Esa era chiquito. Pero, ¿qué pasa tú? Oye, mira esa cucharilla. Esa no es Mapsos, ¿no? Es de Decathlon, es lo que pasa. La diferencia de usar Decathlon a usar MAP... Buenas, Madden Spain, chaval. ¿Cómo se te han podido escapar dos en un minuto, tú? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Este es bueno. Lo que sea. No. No, no, ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Joder. Qué susto. Me han pegado. Es que como me ha hecho, tío. Qué susto, me han pegado. Qué susto. Qué susto. Qué susto. Claro, es que la picada que me ha hecho esta ha sido igual. Y lo traigo un palo. Qué susto. Qué susto. Y de repente, igual. De repente, igual. Cucharilla también. Putas cucharillas son una puta mejor. No, el... No, el... No vienen camininos y tal. Dale. Que vayas buscando... De... Lo que vas buscando allí. Ahí está, ¿no ves? Es que esta es esta puta orilla. Como este, como el que saco yo el primero, más o menos. Para dar el vampírico. Ahí está el azotico. Tiene con los ojos todos rojos. A ver, turista Microbass Bueno Microbass, pero si te lo pasas que te cagas Me da igual, tío Son pequeños A ver, realmente como más te la gozarías Aquí es que una coña más fina Esta de rockfishing ya se nota Mira, acá hay uno Delante mío hay uno Se ha asustado Estaba aquí delante mío Era pequeñito ¿Qué es lo que se ha asustado? No puede ser Se me ha escapado, chaval Aquí había unos chiquillos Sinorri, tío Que no me ha entrado El cabrón Ahora salimos por ahí, por el camino Mira, ¿ves? Mira, ahí está Ahí está El chiquitillo Tío, este no quería salir, tío Estaba ahí El que le he estado siguiendo todo el rato, tío Con el espro este El fat El fat El fat ¿Cómo se llama este? Fat John En vez del little John, fat John Mira, el chiquitillo Estaba aquí todo el rato, tío El cabrón ya no se ha clavado bien Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Las truchas no han aparecido Ni una trucha Ni verlas Solo black bass Y bueno Uno majo Otro de no sé cuánto pesaría 500-600 Luego otros cuantos pequeños Bastantes pequeños Y bueno Algún susto Algún ramón también ha salido Y bueno Y ni tan mal Para hacer tanto frío Estar tan lleno en el embalse Eso que pensábamos que iban a sacar truchas A cucharilla Ha salido todo black bass Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Y nos vemos por el agua Y por el monte Venga Hasta luego